He visto que ha habido monedos titulares y la verdad que ya la fuente de lo que realmente pasó queda tan sumergida en el fondo que yo no me he enterado, pero nada, les mando saludos y espero que si me los encuentro se tomen una foto conmigo. Muchas gracias, tenemos una foto. ¿Qué opinas acerca de los comentarios de Jorge Luna y Ricardo Mendoza acerca de los saludos, las fotos con los fans, tú que eres figura pública? Honestamente tendría que ver la declaración para poder opinar, no he visto la declaración y estamos en un momento de la sociedad donde mucha gente se deja llevar a veces por titulares. No sé cómo lo dijeron ni en qué contexto, pero yo creo que ellos tienen una manera de hablar como comediantes que no se les puede tomar tan en serio lo que digan. Yo siempre me tomo fotos, nunca he pedido una foto, no me molesta, pero si a alguien le molesta, cosa de él. No creo que sea algo para ser tanto, como tanto, he visto que ha habido monedos titulares y la verdad que ya la fuente de lo que realmente pasó queda tan sumergida en el fondo que yo no me he enterado, pero nada, les mando saludos y espero que si me los encuentro se tomen una foto conmigo. Muchas gracias, tenemos una nueva foto.